Hola compañeros de viaje, bienvenidos nuevamente a un episodio donde vamos a estar hablando en esta ocasión sobre el transhumanismo y como a medida que avanza el tiempo la situación se comienza a complicar y nosotros vamos a ser protagonistas de esta última etapa de todas las civilizaciones el punto cumbre donde la humanidad llegará a ese momento tope para culminar con su, según ellos, evolución así la denomina el gremio cientificista los cuales nos venden todos estos elementos adicionales al cuerpo humano como instrumentos para llegar a ese estado evolutivo donde el ser humano no dependerá más de ningún tipo de fe de ningún tipo de Dios porque nos autodiseñaremos a nosotros mismos es lo que hoy en día se está ya exhibiendo públicamente y en canales de televisión de divulgación científica se empieza ya a mover toda esta información como algo normal, habitual también en los medios de comunicación esto está profetizado en la Biblia en muchísimos pasajes como ya previamente he mencionado en otros vídeos extensamente hemos hablado de estos versos bíblicos y cómo la profecía bíblica se alinea en este sentido y se orienta hacia el año 2029 estamos en esa etapa donde el sistema de la bestia el sistema del anticristo comienza a tomar forma comienza a no solamente ser una idea de la élite y del movimiento cientificista sino también hacer una realidad, un hecho porque lo estamos viendo, lo estamos palpando y existen ya varios mecatrónicos un ingeniero mecatrónico es un ingeniero mecánico que une la ingeniería informática también y conocimientos biológicos para de este modo enfocar todo el conocimiento que tenemos en aumentar las posibilidades de percepción del ser humano por eso decía que nos vamos a autodiseñar a rediseñarnos porque según la ciencia de hoy somos criaturas imperfectas y esto visto desde un punto filosófico puede ser que tengan razón pero es así como el Dios Padre nos ha creado y como está escrito en la Biblia se ha dado a que el hombre nazca y muera una sola vez de hecho existe una iglesia en Estados Unidos que se llama la iglesia de la vida eterna es culto al transhumanismo y culto a toda esta filosofía de esta nueva especie de esta última gran generación que se aproxima entonces quería primeramente hablarles sobre el movimiento mecatrónico todo este conocimiento que se está difundiendo cada vez más y cada vez más son más personas que se convierten en cyborgs por ejemplo gracias a un dispositivo instalado detrás de su cabeza Manel Muñoz puede escuchar la atmósfera el aparato que lleva instaurado dentro recoge los cambios de temperatura, presión y humedad además emite vibraciones al oído a través del conducto óseo y es como una especie de prótesis auditiva que utiliza el cráneo como membrana y así Manel puede escuchar el estado de la atmósfera aunque no es exactamente escuchar sino sentir el sonido es como lo explica Fénix Binario un ingeniero mecatrónico que se dedica a construir este tipo de órganos tecnológicos así como Manel otros se han implantado sus diseños para percibir la contaminación del aire o los rayos ultravioletas esta tecnología integrada en el cuerpo humano amplía los sentidos podríamos tener más de cinco gracias a estos complementos que permiten instalarnos nuevas aplicaciones como si fuéramos nosotros un teléfono y escoger nuevas formas de percibir el mundo la persona que recibe este implante deja de identificarse como un organismo biológico ya que se convierte en algo que para muchos sigue atrapado entre líneas de ciencia ficción viene a ser un seaborg literalmente Fénix es un ingeniero mecatrónico y dirige la fundación Seaborgs en Barcelona donde las ideas y proyectos de la fundación Seaborg se convierten en una auténtica realidad estuve mirando su página web y su intención es desarrollar todo tipo de microchips a modo de órganos los cuales aumentarán nuestros niveles sensoriales es decir que puedes añadirle a tu cuerpo órganos cibernéticos para dar un paso en esa evolución humana aquí el propio nombre ya lleva una simbología muy profunda debido a que el Fénix es ese cuerpo, esa águila que resurge de las cenizas y es lo que el hombre según los movimientos transhumanistas debe llegar a conseguir el objetivo final aquí es llegar a la inmortalidad humana es obtener la vida eterna a través de la tecnología mediante el conocimiento por eso en Génesis se habla del árbol del conocimiento y su prohibición de hecho la serpiente le dice a Eva que si prueba de este árbol seréis como dioses y efectivamente se está cumpliendo hace nueve años los artistas cyborg Moon Ribas y Neil Harbison quien fue este Neil fue la primera persona reconocida como cyborg por un gobierno crearon ellos esta entidad este movimiento, esta fundación para ayudar a los humanos a convertirse en cyborg para promover esta tendencia y verlo como algo fantástico, increíble algo bueno y ellos defienden estos derechos y promueven el arte cyborg es como ellos le llaman arte cyborg según Fénix la fundación es un punto de encuentro para artistas, ingenieros, filósofos, abogados, médicos y todos los que tengan una ampliamente abierta para admitir todos estos cambios y procesos que se aproximan todos ellos tienen un mismo objetivo y es la conquista del ser humano el hackeo del ser humano y así de este modo poder diseñarnos a nosotros mismos y es aquí donde se plantea el primer escenario caótico y definitivo para la humanidad porque existirá un grupo de personas que acogerá con los brazos abiertos esta situación de autodiseñarnos de ampliar nuestros niveles sensoriales y de percepción pero habrá otro grupo de personas que estarán en contra y que debido a su propia ética o filosofía inclusive religión determinarán que esto es algo malo dañino y destructivo para la naturaleza humana se creará una línea divisoria entre dos grupos entre las personas seres superiores debido a sus capacidades tecnológicas incorporadas en el cuerpo y otro sector que estará en contra ¿qué derechos reclamarán estas criaturas mejoradas y qué derechos poseerán en comparación con los que no quieren incorporarse esta tecnología? entonces el transhumanismo se está convirtiendo en un sustituto de la religión porque algunos están prometiendo nada menos que la inmortalidad del ser del alma de hecho ya existe una iglesia transhumanista que se reúne constantemente desde hace una década donde para mucha gente se ha convertido en una teoría que puede sustituir algunas de las esperanzas que proporcionaba la religión ya saben todas las religiones hablan de que existe una vida después de la muerte que existe una eternidad bien pues gracias a este movimiento transhumanista esta iglesia donde se promueve la vida eterna están vendiendo que lo conveniente para nosotros es estar aquí sobre este plano terrenal viviendo eternamente en carne y hueso o de algún modo que el espíritu el alma los recuerdos y los niveles sensoriales se mantengan en este mismo estado terrenal es por ello que en esta iglesia por ejemplo se emite un mensaje donde se invita a las personas a que cuando hayan muerto ahora en este momento ya que todavía no existe esta nanotecnología capaz de impedir que tu cuerpo muera que mientras tanto los cuerpos comiencen a criogenizarse es decir una criogénesis donde el cuerpo permanecerá después de muerto biológicamente intacto conservado de manera que cuando lleguemos al punto exacto de la singularidad y que la tecnología consiga encontrar el punto de evitar la muerte estos cuerpos que se mantienen en conservación puedan ser traídos de vuelta a la vida entonces vemos como el transhumanismo cada vez avanza con más y más fuerza todas estas tecnologías mezcladas al ser humano complementadas con nuestra naturaleza biológica conducirá al ser humano a un agujero negro vamos en dirección hacia un lugar muy muy oscuro y la biblia ya nos lo advirtió los profetas nos hablaron que llegaría este momento en donde la ciencia aumentará y donde las personas se fusionarán con tecnología es el hierro mezclado con el barro y eso era lo que hoy venía a traerles a informarles la existencia de esta iglesia pro vida eterna humana carnal y este movimiento mecatrónico donde ya existen muchísimas aplicaciones que van conectadas vía bluetooth a tus microchips que te vas instalando para aumentar los niveles sensoriales y percibir el mundo de una manera distinta así que nada amigos si quieres continuar siendo informado por el transhumanismo y cómo va a ir avanzando cada día cada mes de aquí hasta el 2029 cuando se lleve a cabo la singularidad pues bienvenido este es el canal indicado un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima